Hazme un favor y préstale atención a esta avioneta, ya que en unos segundos voy a eliminar a su piloto Nunca he batido una avioneta que esto Lo acabo de hacer ¿Qué dices? Sogoro, lo acabo de hacer Esto no me puedo creer que eso sea la batida de la avioneta Sogoro, le acabo de dar un quizco a la avioneta y lo... Sogoro, ¿qué acabo de hacer? ¿Es épico? Y justo dijiste que no he batido nunca a nadie en la avioneta ¡Pum! ¡Perfecto! ¿Qué diráigo? Y ahora te pregunto, ¿este tiro merece tu sub?